Trabajando Day 3, día 3 Day 3 Dios, 3X Vámonos 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 ya ustedes Ahorita terminé la primera sección Día 3 de recorrer Al Alamo Y había un chingo de troques, un chingo de polvo, mira Ando todo Pero ahorita ya no va a ver Pónselo wey, eh Ahorita terminé Esperando al Justine Qué bonito, jala la gondita Ay wey, me ando miendo Cuando viene el Justine, ya se escucha, ya se escucha Hello Ahí viene a su buen paso A su buen paso Se la vio el Justine, lo bueno que es arenita No duele nada No duele nada Vámonos Uy Uy Uy, no mames Está ahí para allá Estamos en vivo No pasa nada señores Estamos en vivo No pasa nada No pasa nada Si Va por adentro, va por adentro Dale, 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 dale Vámonos, vámonos, vámonos señores Vámonos señores Buen paso, buena forma Vamos a estar Todos para arriba Todos para arriba Todos para arriba Ya, ya 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 Por afuera Por afuera Por afuera Por afuera Por afuera No, no Tenia que venir por afuera No Vámonos, vámonos Ahí va bien Ahí va bien Ahí va bien Vámonos Doble 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 Ya se Vámonos Vámonos Yo vengo pulmando A A A A Vámonos Tampoco вечero Tampoco Lo Dos Lo 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 que te quiera velo, velo adentro si, si, si va bien, va bien el muñeco dale gas dale dale vamos a ver la locura vamos a ver la locura hay ganas se cortó por adentro pero como yo voy atras y soy está duro, como quien dice nos tenemos que cuidar mira, no se sienta para nada este muchacho bien preparado, tiene buena puerta en tu armario pero si no ocupas de estar mira, no se sienta no se sienta ay, güey, miralo va bien, va bien va bien, agarra por dentro ay, está por fuera afuera mira, pero no se sienta no se sienta este muchacho a ver el coblecito ya, ya ya, no se sienta ya, ya ya, ya KPM 250 633, está por un feo ya, la levanta de wheeling agarra por dentro no se sienta para nada no se sienta para nada no se sienta aquí mira, por afuera o se sienta y agarra por dentro todo el tiempo como sea de un solo canto de un solo canto de un solo canto nomás ahí va, ahí va, ahí va bien ahí va bien de eso huito pocitos ahí está mi filito favorito chiquito no tan chiquito no se siente no se cante no se cante hay toda la leche toda la leche tiene su buena forma los los dedos a cara miren bien miren las gotas miren las gotas como van así de veis lo voy cuidando lo voy cuidando va bien es buena forma es buena forma a ver yo voy a despegar poquito para que me escuche mejor pero ahí va el cabrón no se sienta para nada no se sienta el muchacho no se cante no mames ya ni yo no me siento mas yo que el aquí no se sienta para mear ni se siente menos el el no no es la ultima madre hay piedra, piedra, piedra curva por agua no se sienta 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 que mas quieren la supechon es vaca el morro hace sale el morro hace sale que es sale va bien va bien y el rinidad no se sienta por afuera agarra piada brinca arenoso pero no se sienta no mames aqui a huevo a huevo no se sienta no me lo regañen no se sienta bueno se sienta es porque se engancho y no nos ha sentado asi que vamos bien vamos por ahora restando el morro trae gallo el morro hay gallo no se sienta va calmador lleva buen paso no se sienta todo esta afuera y esta afuera veo gordo puntita gasta de la puntita la pura puntita ocupa ah de la zona de las botas si ves sus botas nomas gasta de la puntita cabrón no las bloque no las bloque son si 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 se si si ya i no I know it's gonna be like that on race day so it can't be worse than a truck I can't hear anyone behind me so I'm always looking, just trying to see Where you guys going to? We're gonna go to 260 260? Yeah Nice Hell yeah How's everything? It's been good Yeah? Hey? You don't know what you're doing do you need help? Yeah How's this thing running? Good Just lost a hand guard that's it Jason, smile, Eric El famoso chato 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 ¿Por qué? Que culeros sí, sí, porque en la mañana se van a meter a donde ¿Crees que los alcanzan a pasar? Yo que estaba mirando Yo como muy mal, ¿no? Porque aquí vas a descansar Lo bueno que está bien cortita, güey It's a good that it fucking warms you up, güey Ah, está bien slick, ¿verdad? Sí, man ¿Te quieres dar enfrente? No, dale, I'm good Así entrenos más hardcore, güey, entre poquito polvo Yo también hace recito con Levy de los ojos A la 75 Estaba un chingo de trophy trucks recorriendo Y I was riding their fucking dustway Sí, güey I'm like, it's not going to be worse than this Levy Sí, man ¿Cómo es la Yamaha? Slowτά Map Fur sortir Rap Del Z approxim En foot Lo Eso es Y Lo 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 L Lo Lo la izquierda? por la derecha? al principio si, la izquierda esta mucho mas es mucho más rápido si si, ya la calí chingos veces con el Justin y esta mas ruff la de acá en cuanto me metí yo empece de que bla 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 ya me cambie mucho mejor y luego cuando agarre ese dobo viste? dale hasta hasta acá mucho más limpio no mas ten cuidado porque hay pedazos de barb wire si, es lo que me caga wey y aunque sean pedacitos wey you never know cuando lo puedes que la llanta lo haga grip si dale wey dale un poquito para allá para hacer un video no? no 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 Ya está, ya está rápido ¿Y el balo dónde va a estar, güey? Ah, bajando el cable Lucas, te apuesto que Lucas se mete ahí ¿Te apuesto? ¿Te apuesto espacio, güey? ¿Puedo dar a salir tú? ¿Atrás? Sí Sí, me voy a ganar allá ¿No? ¿Quéался? ¡Suscríbete! 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 ¡No hay descanso! ¡No hay descanso! ¡Estamos aquí en Ojos Negros! ¡Lo voy a hacer el arranque ahorita! ¡Ya que se sucurezca! ¡Acabamos de comer! ¡Ya debajo del Summit! ¿Vamos a tener esta madre, Chris? ¡Suscríbete! ¡Porque ya se hagradece! ¡Amba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchijón! ¡Has está! ¡Vamos a la derechera! ¡Vamos a la derecha! ¡Suscríbete! ¡De la derecha! ¡Yo voy al calmador! Ya que el summit estuvo mas o menos, ahora me toca darle la primera sección, digo que hasta la 115 de oscuras y a ver como se ve con la moto para ir calándole El tanque mas y el agua Unas palabras para el blog Aquí andamos a sostener la tarea, ya nos faltan 2 o 3 días mas y ya es todo Ahí esta Y dale Estamos aquí en ojos negros, a ti te lavas otra morita de la noche Para practicar para la mañana, el sábado Mucho por dios Y ahi tienes parte por mover No queda mucho Abro, traisteis Se me cayo, no se ni donde quedo Se me cayo y me regrese a buscarlo y no lo encontre, ayer pase y no lo oye Se ve sin boogie Ya se Ya se Ya ves donde va la llanta Pucha wey, todos God damn, dude Es sketchy No he No he No he I 重ar We 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 Vámonos ¿Cómo te sentiste? Me sentí No me quieres pasar la race pack y lo vea al 67 Allá me recogen Voy a probar la race pack y voy a probar la base pack y voy a probar la base pack y voy a probar la base pack Y ahí me van a ver ustedes, solo voy a probar la luz, la calma Así que voy a probar la base pack Acá vamos a dormir ancy ¿Qué? ¿Qué? 15 La 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No mames! ¡Cambió un chingo la pista! ¡Todos los toques hicieron un putero de línea! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Acabo de calar la moto de carreras! Just tested out the race bike ¡Jaló el putazo nomás que cambié un chingo la sección y mañana le voy a dar otra vez a esta de aquí de la del álamo al summit esta seccioncita que era un chingo de curvas los toques así derechitos hicieron todo Bike run's good, light's good, suspension's good I'm gonna go home go back to our place and get some rest y